De quererte tanto De quererte tanto me quedé en cenizas por ser una hoguera De quererte tanto me engañabas tanto y yo no lo creía De quererte tanto se me hizo noche plena luz del día De quererte tanto me quedé sin nada, te llevaste todo De quererte tanto me hice solitario como tantos otros De quererte tanto, de quererte tanto Yo soy el culpable de que esté llorando De quererte tanto, de quererte tanto Si eras tan poquito y yo demasiado De quererte tanto me quedé sin nada, te llevaste todo De quererte tanto me quedé en cenizas por ser una hoguera De quererte tanto me engañabas tanto y yo no lo creía De quererte tanto se me hizo noche plena luz del día De quererte tanto me quedé sin nada, te llevaste todo De quererte tanto, de quererte tanto, de quererte tanto De quererte tanto, de quererte tanto Yo soy el culpable de que esté llorando De quererte tanto, de quererte tanto De quererte tanto, de quererte tanto, de quererte tanto Gracias por ver el video.